La provincia de Santa Fe, el gobernador ha solicitado la colaboración del gobierno nacional, porque de ningún modo es una intervención, ni nada que se le parezca, simplemente al pedido de colaboración hubo una investigación, hubo convocatoria y trabajo con los juzgados federales, con los fiscales, con la Procunar, que es el narcotráfico, y además también, yo decía, en muchas reuniones bilaterales y en trabajo en el territorio, en la capital federal, con las autoridades, o sea, del Ministerio de Seguridad, en mi caso, y del Ministerio de Desarrollo Social, con nuestras contrapartes, del Ministerio de Seguridad, del Ministerio de Desarrollo Social, de Educación, con la Intendenta Fein, en una mesa de trabajo donde nosotros mostrábamos cuál ha sido la presencia de las fuerzas federales en algunas zonas vulnerables, villas y barrios de la capital federal. Lo del miércoles pasado fue simplemente un importante desembarco, y para que desembarcara la gendarmería necesitábamos hacerlo de una manera ordenada, de una manera sin violencia, porque las experiencias en el mundo de los desembarcos de las fuerzas policiales en un clima de violencia no hacen más que generar más violencia, y eso no es lo que buscamos, así que trabajamos en una coordinación muy importante, un operativo muy bien planificado, y creo que el balance es muy positivo, cuando uno allá en un búnker sabe que no va a buscar grandes cantidades de drogas, porque en los búnkers se vende la droga que se va renovando cada una, cada dos horas, son mínimas, pero lo que necesitamos es que la gendarmería pudiera ingresar, pudiera caminar por los lugares donde antes prosperaban los búnkers, y justamente en un estado como usted ve, de paz y de tranquilidad, sin violencia, sin agresión. Lo que se pretende es ir, que las fuerzas federales junto a las fuerzas provinciales vayan ganando territorio, vayan entrando a los barrios donde antes no entraba nadie. No hay la única manera de prevención, porque cuando todos hablamos de prevención, el delito no se previene con un policía más o un policía menos en la esquina, sino que se previene, no hay política de seguridad posible por fuera de un marco de inclusión social, y en ese sentido es importante todas las instituciones de los gobiernos locales que van a estar acompañados, porque así lo ha ordenado la Presidenta, por el apoyo del Gobierno Nacional para que esa inclusión se avance de la manera más rápida posible en estos barrios. ¿Y cómo van a trabajar, doctor? Gracias. 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 Gracias.